Los modelos de parte del visto. Estamos trabajando muy bien, estamos construyendo muy bien nuestra relación. Ha sido muy propicio y el tema que les preocupa a los amigos de Japón en sus inversiones es el tema de la seguridad también, no solamente laboral, jurídica, sino también la seguridad pública. Y dábamos el dato duro de que modelos ha dejado de estar en la alerta de ciudades que no hay que visitar, de destinos. El Departamento de Estado publicaba siempre desde hace ya más de 12 años, puso a modelos en su alerta de no visitar modelos. Hace dos años, si lo habíamos acercatado, o quizás no lo han comentado porque ya no es noticia, pero deben saber que hace dos años, modelos dejó de estar en la alerta del Departamento de Estado porque ya no está considerada un destino peligroso. Eso nos permite recuperar a sus visitantes extranjeros, pero sobre todo a los japoneses, al país amigo Japón, su preocupación por sus habitantes y por lo que implica sus inversiones y están consideradas que vamos avanzando, estamos creciendo y hay seguridad de modelos para poder invertir y trabajar de manera donde se pueda vivir con tranquilidad. Gracias.